buena gente como están bienvenidos sean a mi canal yo soy Javi y estamos aquí en Sines Road pero me dirán cómo puede ser que estés en Sines Road si dijiste que no pudiste conseguir el juego bien esto no es precisamente Sines Road pero sí es una aplicación para el juego esto se llama Boss Factory lo que hoy les voy a mostrar es una pequeña aplicación descargable fácil y gratis que está disponible en todas las plataformas en las que está el juego y también en PC y entonces donde esté el juego lo pueden aplicar totalmente gratuito sin tener que poner nada ni nada en especial ni nada de eso a ver esto es para jugar Sines Road no es una aplicación que nos permite a nosotros crear un personaje para llevarlo a Sines Road esto es porque la verdad es que se tarda bastante tiempo en crear uno o un personaje debido a la gran cantidad de opciones que tiene de fabricación el juego los que llevamos jugando versiones anteriores ya sabemos que a la hora de personalizar tu personaje Sines Road se toma muchísimo muchísimo su tiempo y la molestia así que bueno simplemente voy a dejarlos acá con imágenes de fondo mostrando rápidamente algunas locuras que metí cosas que creé así de forma rápida puede ser que alguno de estos personajes termine quedando para cuando hagamos el juego cuando hagamos la historia así que simplemente los dejo de fondo como deben estar viendo con algunas creaciones que metí de por medio de cosas que hice que después bueno en el momento final les explico como yo lo veo y qué es lo que me pareció hasta ahora esta demo esta forma es que la verdad es que las formas que mi hagan un abierto todo esto es que la verdad es que no lo puede ser así que logran a la cara y qué es lo que hace el sistema de trabajo y que está ahora la forma que lo es que la verdad es que no se mantiene como un abierto todo esto es que pony Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.